Sí, ya queda nada y menos para terminar la jornada 7 de todas las FM. Se hayamos reaccionado a la mejor batalla de cada jornada. Jimmy, hace dos días subió el de México, hoy vamos a reaccionar al de España, pero como ayer fui un cabrón y no subí vídeo y estaba cansado, cabrón, hoy habrá reacción doble. Este resumen y luego una batalla antológica que se repitió por tercera vez ya. Chuty, Taxco, PTA, Skone, Exhibición. Vamos a ver qué tal se dio, pero ahora vamos con Jimmy. Jimmy, resumen de la jornada 7, a ver qué hice de Chuty, para mí estuvo algo fallón. Vamos a ver. Rimas prefabricadas, preparadas, pensadas y escritas. Más de un competidor se le ha acusado de ello. Más de un competidor ha acusado a sus compañeros de ello. Por lo que me pregunto si hoy habrá una diferencia. Por primera vez en años, los enfrentamientos no fueron anunciados. Había un montón de posibles combinaciones por lo que ni siquiera podrían mentalizarse hacia un solo rival en específico. ¿Cómo serán perjudicados o beneficiados los participantes y la audiencia? Acompáñenme. A mí sinceramente me parece mucho mejor así. Ya no porque se prefabrique ni nada, como que estás esperando ese último momento. Para descubrirlo. Si bien el mostrar los enfrentamientos genera expectativa, el no mostrarlos da un cierto espacio a la sorpresa. El solo preguntarte qué sobre saldrá primero se vuelve intrigante. Y es Blom vs. Sarasocas el duelo encargado de abrir las puertas del evento. Yo pensaba que el FMS México comenzaba hasta más tarde. Pero los fallos técnicos se presentaron en el peor de los casos. Una caída en el sistema técnico provocó que los jueces no pudiesen puntuar las rimas. Por lo que se hizo una pausa justo al medio de la batalla. ¿Cómo? Pudo haber sido peor, pero el público... ¿Sabes? ¿Estás diciendo que llegaron hasta el minuto libre? ¿Y ahí se jodís y se dieron cuenta que no podían votar en toda la batalla? ¡Puah! Si es así y tuvieran... No creo que lo pudieran repetir desde el principio. No sé cómo lo harían, pero hostia puta. O se lo tanqueó bastante bien. O votarían hasta ahí. Blom, solo tenías que ganarle. No era necesario hacer una masacre, porque eso fue... ¿La masacró? El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M. El MDMA es una droga que suele conocerse como éxtasis o M. Creo que ya empiezan a ver por dónde va la cosa. No, pero dímelo. El morado es la simbolización de la lucha feminista, solo que acá Blom lo utiliza para enfatizar la drogadicción. Les adelanto que esto fue solo una de muchas barbaridades. Te voy a dejar sin comentarios. Estoy metiendo al megalotón dentro de mi acuario. Urban Roosters, ¿qué pasó en el barrio? También vais a sancionar a las tablets por irse del escenario. ¡Oh! Eso no sabía nada de lo que hace en su vida privada. ¿Qué cojones? Tienes muy mala cara. Sara Socas. ¡Kenny Arcana! ¡Ay, ay! Eso es lo que le gusta. Porque la perra se asusta en la fiesta de luego dos rayitas. Y en el test de embarazo dos rayitas. ¡Wow! ¿Lo vas a mirar bien? ¡Madre mía! Estaba dispuesto a defenderse con el mismo enfoque. ¡Qué, mamá! Los recursos personales entran al juego y ataca Blom haciendo una comparativa con la película de 17 otra vez. Insinuando que salió con su novia desde que era menor. Personales, quiere tirar este retrasado. De personales, este tipo que ha bajado. Tu novia llevas ocho años y no la has visualizado. ¿Qué pasa? ¿Es que te sientes avergonzado? ¿O tienes miedo de que estés en el reservado viendo cómo pones ojos a la piba que hay al lado? ¡Venga! ¡No dices la verdad! Empezaste hace ocho años y tiene mi edad. ¡No! No me dan los números. ¡No me dan! ¡No me dan los números! ¡No me dan! Tiene veinticinco, hace ocho. ¿Qué pasa? ¡Que fraude la peli diecisiete! ¿Qué tal? Un violón sólido que con muchas ganas se lleva la victoria. ¿Saben quién es más trae un montón de hambre de victoria? Es Kone y Hander. Que básicamente se estaban matando a las novias de antes de que comenzara la batalla. ¡Joder! Sí, sí, dale, dale. Sí, sí, es lo justo. Dice... Estos son dos que están en un bar y le dice uno a Skone. Oye, Skone, tu novia grita mucho cuando... Y dice, no vea, ¿la escucho desde el bar? ¡Hander! ¿Vamos a empezar ya? ¡Duro, faltoso! Yo también puedo responder. Un aplauso a Hander, ¿no? Un aplauso a Hander, coño, lo he hecho bien. Yo el otro día... Al Hander... Yo el otro día, Al Hander... Le dije... Y yo... Tu novia la folla bien, bro. Y él me contestó, no sé... La CIR dice que sí, Mr. Ego dice que no... ¡No! Hander puede llevarse el obro de uno de los peores enfoques que he visto en una deluxe. Y lo que más le perjudica es justamente enfrentarse a Skone, que argumentalmente es un monstruo. En pocas palabras, Hander intenta comparar sus títulos con los de Skone. Es como... Si Messi compara títulos con Mbappé. Bueno, Mbappé tiene un mundial. ¡Nah, nah! Pásalo, no he dicho nada. El mismo que ha destruido a los mejores del mundo. El campeón internacional de los gallos que ganó sin ser local y con todo el público en contra. Y Hander tiene un dragón desde el freestyle, recordalo. Ahí queda todo. Claro, tú sin Chuti tienes una Red Bull, que una hipnótica, una Gold Level, una BDM, una supremacía y muchas cosas que tú no has logrado. Así que no nos pongamos a hablar de trayectorias si todavía no has empezado. ¿Qué es, cojones? Ahí lleva razón, hermano. Porque todo el mundo sabe que una hipnótica y un gobierno internacional es un trofeo equilibrado. ¡No! Igual. Claro. ¿Qué quieren que les diga? Es Skone haciendo de lo suyo con lo que se lleva el pase directo. Es que, ¿cómo va a hacer ese Hander? O sea, se enfocó como la puta mierda. He dicho que no me has ganado. No, que no te han votado. Que es algo diferente, retrasado. Yo tendría que haber estado en la liga en la que a ti te han invitado. ¡Ay, te han invitado! ¡Ay, pana! ¡Nunca me llamas! ¡Mi vida es un drama! ¡Al chaval de primera fila! ¡Cuéntale tu drama! ¡Que ha currado ocho horas para apagarse esta entrada! ¡Díselo! ¡Pero que me cuentas bajo! Está claro que al no saber los enfrentamientos, lo único que los simples mortales podían hacer era rezar porque no les tocara contra el dios de esta liga. ¡Quizás Kone arrestó! ¿Cómo? ¡Me has salvado, eh, Chuty! Mr. Ego se enfrentaba a Sweet Pain y no podía evitar recordar su anterior batalla. Una de las batallas más decepcionantes que he visto en mi vida. Fue horrible porque nunca antes mis expectativas habían sido tan machacadas. Con el exagerado contexto que envolvía sus circunstancias, el que sus caminos entrelazaran solo podría describirse con cascadas de sangre. ¡Pero fue el sex puro! O eso pensaba hasta que por poco se dan besos en el escenario. Esta vez no me esperaba nada en absoluto. ¡Y por fin! ¡Se vieron la madre! Ese río de sangre se volvió una realidad. A ver. Voy a dar pa'l pelo, nena. Saben que Pacha, Mr. Ego te envenena. Me recuerdas a mi madre muerta. Llevo chicleos hablándola, pero nunca me contestas. ¡Oh, tío! Han sido una pollada en su vida. Se la van a meter así de gorda y encima una respuesta a lo que dijo, imprimida. Hablas de los muertos, ten cuidado, mi hermanito, que los muertos siguen piensos desde arriba. Si hablamos de mi padre y de tu madre, uno siento orgullo, pero la otra fatiga. ¡Oh, tío! Quieren que le peguen el borde. Me lo estoy follando, le estoy enseñando la definición de la verdad del superhombre. Tú dices, es como su padre muerto, papi, porque nunca me responde. A ti tu madre tampoco te respondería porque para ella ni siquiera serías hombre. ¡Oh! La crudeza estaba siendo personificada en estos dos, lo que ocasionaba que el impacto solo fuese cada vez más grande. ¡Burísimo los dos, ¿no? ¡Burina! Y sí, mi madre está muerta, pero nací yo, así que la maté yo. ¡Esa mano es en el aire! ¡Mi boya! Y tu madre muerta no menciono porque llevan más años que ella muerta sobre tonos. ¡No! Es lo que pasa, que con mi rabi y con mi morma, si son varias, él no mató a su madre, la hubiera lanzado yo, si con mi boya le hubiera hecho la cesárea. ¡Oh, no, no, no! Mister Ego rima en forma de queja sobre la exhibición de Sweet Pain contra Teorema. Fue un viaje que surgió de oportunidad justo cuando abandonó el escenario contra Zara Suárez, por lo que en cierta parte critica a la organización por darle este trato benéfico. Mientras Mister está en el freestyle, Teorema va a seguir siendo el recurso derivado de la frialdad de sus frases. La cara de Babi describe el intercambio final de esta masacre. Vaya maldita locura. Estoy feliz porque esto es lo que visualizaba de un cruce entre estos dos en el formato, pero también estoy triste porque no creo que este video vaya a sobrevivir a la desmonetización. de su padre y no lo conoce el mamón, pero este aguarro puto, este puto maricón, que aunque lo conociera tendrían la misma relación. ¡Oh, qué lices, hombre! Yo hablo con mi madre por la guija y me responde. Y me responde. Tú hablas con tu abuelo y tiene Alzheimer. No se sabe ni tu nombre. ¡Oh, no! No se sabe ni mi nombre. Igual que mi abuela cuando estaba en ese brío. Mi abuela se murió teniendo Alzheimer, pero me miraba y me decía este cabrón es de los míos. ¡Oh, shit! Sweet Pain suma los tres puntos y llegamos al Chuty contra Sasco. Mi segundo enfrentamiento favorito después del que acabamos de ver. Aunque definitivamente del que más tengo que decir. Como siempre, vamos por partes. Iniciamos con un Sasco sólido y un Chuty tan Chuty como suele dominar las batallas. Tira que te gano y que va a hablar. Tú los números y no sabes ni contar. Por eso la tabla te la tengo que explicar. En la tabla de la liga nunca vamos a la par. ¡Oh! Fíjate que a mí el X-Mod de Chuty no me pareció para tanto. Es más, me pareció con muchas muletillas. Ese fue el X-Mod de Harmo. No me acuerdo. En el Hard Mode curiosamente ambos tropezaron. Chuty se desequilibra a mitad de la ronda mientras que Sasco se sintió confiado para arriesgarse a ser una locura que desafortunadamente no funcionó costándole una fuerte caída. Mis mejores canciones son mejor que tus patrones y el espacio-tiempo lo descomponen. ¡Yes! Tú cantas como los Rosalía pero madre mía es con Asuna lo que sufren tus dolores con altura. De aquí Sasco sigue avanzando con caídas ocasionales y destellos recurrentes que de cierta forma lo balancean ante un Chuty que no está siendo tan efectivo pero que igual se mantiene asertivo y constante. El gran golpe por parte de Chuty llega en las imágenes con la señal de tránsito que ven en pantalla. Eso fue brutal. Solo que me dice el cabrón y que por mucho que entrene nunca será como yo. Mira el paisaje y la situación por culpa de las líneas blanca no es top. Podrías entrenar pero me gustaba... A partir de aquí pensaba que solo podía ir hacia arriba pero no. Empieza el minuto de ataque y Chuty se va para abajo. Es ahora él quien tiene los tropiezos que pasan a ser caídas al desfasarse de la base y encajar mal los patrones. Que se despasó pero encima tampoco parecía que fluyera todo en Chuty. Es lo que me sorprendió. Esta era la oportunidad de Sasco para equilibrarse en la batalla. Y sí. Incluso diría que después de las notables caídas de Chuty se le vio con más seguridad al momento de armar sus patrones. Lo que joda a Sasco es que la mayoría de las veces en donde arriesga no consigue completar satisfactoriamente sus workplaces y en este día las cosas fueron diferentes. No todos sus patrones se quedaban a medias y las muchas de sus líneas se armaban de principio a fin clavando las workplaces que en el segundo minuto fue brutal que yo sepa. Yo me introduzco que el Chuty ya su todo lo deduzco se necesita los refuscos sabes que no me flujo andas con razón con el corazón negruzco se piensas que cuando yo fumo que no me luzco se piensas que acaso mi capacidad reduzco o acaso no ves que cuando yo me fumo un arbusto me busco y me encentro me encuentro y me luzco saco de trota al Chuty dicen joder que alegría todos saben lo que pasa si saco están un buen día Última y yo te dejo en crisis sentado del Isis es difícil leave me free esto es el Isis no te gano pero Isis sí no es difícil yo te he insistido eres un friki pig luego de ese primer minuto Chuty daba la impresión de estar en un pésimo día según lo que percibió la comunidad y no estoy tan seguro de ello a ver es verdad que es raro verlo perder uno que otro patrón pero realmente estuvo lejos de tener un mal día creo que es tanto lo que a veces exigimos a los mejores del circuito que nos es tan fácil percibirlos en un peor estado del que realmente se encuentran eso sí quizás no estaba siendo tan letal como siempre suele serlo y es por eso que la adaptabilidad de este tipo es impresionante puede correcto es verdad que para mí se acercó a la réplica mucha gente dice que era de asco directa pero para mí seguía siendo de chuty directa por poquísimo pero sí como va ajustándose y exigiéndose a lo largo de la batalla asestando clavadas gloriosas y demostrando porque es el dios de este circuito campeón te di un palizón uno es bueno uno está en el trono no hay que tener buen día hay que tenerlos todos sin claro cállate porque hoy me comen los cojones los dobles sentidos hacen dolores y malas estructuras y se pintan de colores avanzamos a la respuesta que hizo detonar a la audiencia por completo mentiría si les digo que la capté a la primera pero es que la pura idea de salir adelante ya queda plasmada aún y sin el conocimiento de las 3000 viviendas igual es este detalle lo que vuelve la barra tan impresionante es un doble sentido porque chuty lo usa para resaltar el poder económico de adquirir miles de propiedades además de que en realidad las 3000 viviendas representan la parte más pobre de Sevilla pobreza tiroteos delincuencia y drogas son algunas de las palabras que se utilizan para describir dicho barrio dicho barrio eso es pobre gana tengo 3000 viviendas después de esto el enfrentamiento termina en una réplica en la que claramente chuty se lleva la victoria eso es los comentarios los comentarios se han disparado acerca de si era directa de chuty o de si era directa de sasco por si acaso la votación de los jueces fue de tres réplicas un sasco y un chuty ahora en las declaraciones podemos escuchar la versión de los propios competidores en pocas palabras chuty siente que se le exige más que a los otros participantes y que en España el deseo de ver caer a los grandes siempre está como un obstáculo en el camino ¿qué público ha respondido bien ante tus rimas? ¿tú lo crees? no, no respóndeme me gustaría que lo supieras ¿tú consideras que sí? la entrevista es para ti vale pues yo solamente me remito a lo que he dicho en el acapella que yo puedo ser un llorón un quejico un tal pero si zasco lo hace bien y se grita zasco y lo hago yo bien y se grita batallón público eso o sea que es igual la gente pues es ese concepto de verte caer ¿no? sí sí hasta la polla chuty la enlazo para que veáis que es improvisación pero fíjate si tengo handicap que si él lo hace bien dicen zasco si yo lo hago bien dicen batallón me ha picado crack para ti campeón zasco por otro lado reafirma su victoria se siente campeón sin esa réplica que considera innecesaria con todo respeto tanto como para chuty y para los jurados que esto no es poner en duda a nadie pero bueno pienso que de primeras podía haberme la llevado yo y siento que me la llevaba yo siento que si hubiera sido al revés quizás bueno es que tampoco quiero hablar de más pero bueno el caso es ese que bajo rajo realmente no tengo mucho más que decir se lo llevo de encuentro y es que hasta se ve fácil el no fallar ni un maldito patrón así es García el enfermo yo entro así que lo reviento él siempre me tira a mí los mismos argumentos no es pienso luego existo esto es que sus minutos no existen sin decir que me las pienso al momento tía la última vez que me ganó esta porquería ves si estaba en el Barça todavía la reina inglesa viva y el COVID no existía ay mi madre soy demasiado que puta enfermo hay una parte en la que menciona siete ligas de FMS como si en verdad existiera una séptima y si de verdad existe una séptima porque ya entró en marcha la FMS Brasil hasta inconscientemente acierta el cabrón dice que yo copio al Chuty y dime a quien está copiando no me saca réplicas de campo porque soy mejor que Chuty y él es peor que Zasco entonces me parece que yo si que soy el jefe hago que la petaca regrese pero que tu nivel desapareciese me habla de las firmas y si puede que hoy día su tabique gigante se lo rompiese en la escayola le caberían las firmas de las siete ligas de FMS oh yes hasta me he inventado una porque me suda la polla dale Gassir se lleva los tres puntos se mantiene en el primer puesto de la tabla y con esto cerramos el resumen épico de Españita nos vemos en unos días con un videazo grande Jimmy con Españita ese resumen bien duro y sabroso muchachos nos despedimos como siempre gracias por ver a este papu nos vemos en una cerita con Chuty BTA Zasco y Skore adiós me voy chao chau chau